Hicimos buen primer tiempo, sobre todo en los primeros minutos, donde generamos alguna situación y bueno, estábamos más para el 3 a 0 que para el 2 a 1 y bueno, tuvimos una jugada desafortunada que la vamos a buscar adentro y bueno, a partir de ahí creo que fue un partido duro porque el atlético nunca regala nada, corren hasta la última pelota, así que es un equipo duro, que corre siempre, así que bueno, tuvimos algunas chances pero no lo pudimos definir. El primer tiempo presionaron, después del gol inclusive del primer gol, tuvieron muchas situaciones hasta los 30 al 31, después aflojaron el ritmo, vino el gol de Atlético y en el segundo no fue bueno el partido, más allá que ustedes le regalaron la pelota, Atlético no supo qué hacer, pero igual el partido seguía 2 a 1 y ustedes seguían desperdiciando chances, especialmente los últimos 6 o 7 minutos, erraron tres claras. Sí, la verdad que sí, que por ahí, hoy gracias a Dios no lo lamentamos, eso, que por ahí viste que a veces pasa que errás y después te terminan empatando o lo terminás perdiendo, bueno, eso es un punto a corregir, estamos en formación así que todo lo que tengamos para corregirlo, lo trabajaremos semana a semana, el flaco es muy vivo en eso, siempre trabajamos sobre el error y bueno, la verdad que tranquilo porque generamos, pero bueno, hay que tratar de estar más fino a la hora de convertir para cerrar los partidos antes y jugar más tranquilo, ¿no es cierto? ¿Cómo te sentiste vos en lo físico, en lo futbolístico después de tres fechas sin jugar? O por lo menos es el primer partido que juegas en el año. No, bien, físicamente bastante bien, hemos hecho una excelente pretemporada con el profe, en ese sentido, Antonio, no es de regalarte nada, así que seguimos trabajando duro y bueno, por ahí, sí, en alguna jugada a destiempo, más que nada por la falta de ritmo de juego que solamente lo agarrás jugando, así que me vine acomodando y bueno, igual que le toque jugar, creo que tenemos un plantel largo y muy rico en cuanto a calidad de jugadores. Bueno, la última, Gonzalo, vuelven a ganar después de haber perdido en Caruel domingo pasado y bueno, y es un triunfo que alimenta a las esperanzas como para encarar la semana pensando en el clásico. Sí, por ahí todavía no estamos pensando en el clásico, creo que sería faltarle el respeto atlético que bueno, que hoy hizo un gran partido desde lo físico, así que a partir de mañana empezaremos a pensar en el clásico. Sí, es cierto que un triunfo te deja trabajar más tranquilo y más aliviado en la semana, pero bueno, no hay que relajarse y trabajar duro para tratar de ganar el domingo que viene en cancha de la Cuneo.